buenas chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más y esta vez chicos estamos en el día 198 me parece y ya se vino el evento por fin tenemos el evento de las 7000 gemas ha llegado chicos pero vamos a ver cuánto necesitamos nosotros por aquí para avanzar un poco en lo que ya nosotros teníamos previsto fíjense ya nosotros nos faltaba esta misión por aquí que nos da 10 estrellas un material épico 16 horas y varios recursos y 2000 botellas de apeo ok entonces ya nosotros ahí vamos coleccionando poco a poco esa es la última misión que hemos logrado de el evento kbk chicos o del kbk y era uno de los que guau compañero por aquí comprándose unos cofres a esos chicos fíjense guau sg y 15 horas se ha pasado el compañero por ahí y la verdad bueno si seguimos subiendo ahí el nivel de regalito de la alianza ok entonces vamos allá vamos a tratar de darle con todo vamos a tratar de seguir por aquí a full pero hay algo muy importante chicos y es que hemos hecho muchos muchos bárbaros incluso apenas ha salido el evento y ya estamos nosotros haciendo muchos bárbaros si nos ponemos a ver hasta en el mg en la tabla bien estamos en top 3 vamos a conectar esto que está por acá no hemos ido bien arriba ok estamos ahí muy cerca del top 1 y bueno eso es lo que estamos haciendo ahora ok estamos prácticamente que haciendo muchos barbaritos y ya tenemos más o menos déjenme ver cuántos ítems ya tenemos tenemos 420 vamos a ver cuánto nos da aquí para subir con 420 de una vez podemos comprar aquí el de 7000 esta línea de 7000 chicos gemas que vamos a poder aprovechar vamos a darle de una vez ahí para ir subiendo chicos seguir ganando muchas recompensas no ahí está piso 3 piso 4 ahí vamos subiendo poco a poco aunque hay piso 5 piso 6 y bajamos un poquito más por aquí vamos por el piso 6 y van 120 ok vamos a ver si llegamos al piso 7 piso 7 o nivel 7 vamos al nivel 8 por aquí a ver nivel 8 vamos al nivel 9 y bueno 420 son buenos ítems que hemos hecho por ahí fíjense que ya vamos al nivel 10 y seguimos bajando seguimos dándole fuerte por aquí chicos nivel 10 vamos para el nivel 11 haya caído el nivel 11 nos quedan 150 vamos para el nivel 12 ahí está el nivel 13 a punto de llegar así que hemos llegado al nivel 13 seguimos bajando un poquito más aunque creo que ya no vamos a avanzar mucho no ya se están acabando ya los ítems y si vamos a llegar al nivel 14 que el nivel 14 por ahí y nivel 14 el nivel 15 ya lo dejamos para mañana miren esto por aquí nos faltan todavía unos 40 puntos aquí en el nivel 14 para llegar al 15 miren 5 cabecitas más ahora del 16 para arriba ya se vienen buenas recompensas por ahí también así que bueno podemos ir recolectando esta recompensa fíjense recursos cabecitas por aquí tenemos mucho mucho más para avanzar ahí vamos teniendo esa oportunidad chicos de seguir recolectando y avanzando vale miren la decoración que nos han dado por ahí de navidad y el examen parcial están por empezar tenemos ahí el examen parcial vale ya vamos a estar muy pendientes de eso y bueno la verdad es que es una manera de ir aprovechando aquí todo esto que vamos a tratar de darle con todo a ver por aquí expedición tenemos la expedición por aquí también hay que darle por ahí a full a full y bueno como todo tenemos que irle a full a full ya como ustedes ya han visto hemos llegado ya a nivel 14 con 420 ítems por ahí y chicos de ap cuánto les cuento que tengo tengo 24 de mil 9 de 500 y 100 de 100 ok entonces tampoco tengo una grandiosa cantidad pero en algo nos va a ayudar ok todavía faltan cinco días para que termine el evento apenas está empezando así que hay que aprovecharlo recolección la recolección de la producción aquí adentro la ciudad también ayuda muchísimo así que hay que aprovechar esto a ver vamos a ir gastando el ap que tenemos por aquí chicos para ir consiguiendo por aquí armamentos materiales esto también nos puede dar recursos y aceleradores como lo estamos viendo ahí ok ahí están los recursos que más ok ahí tenemos bueno bastantes armamentos que se nos están llegando a ver vamos a emitir esto rápidamente que íbamos ahí y hay otra cosa chicos como estamos matando muchos bárbaros también se me están sumando muchas flechas resistencia que ahorita estoy prácticamente que buscando toda esa flecha resistencia si nos podemos a ver ya tenemos un total de mil cuatrocientas veinticinco necesito cinco mil de ésta secretan que matar bárbaros y bárbaros y bárbaros para que me den todas esas flechas de resistencia no ya en cualquier momento ya tenemos que ir mejorando vamos a hacerle una pausa por aquí a esto ok lo dejamos llenar ahí para el día de mañana no el día de mañana ya también vamos a seguir haciendo y chicos muy importante que nosotros estemos ahí avanzando a full a full entonces bueno chicos así está calidad invernal se vino especiales del herrero aunque esto es más que todo para cuentas un poquito más top un poquito más con más nivel entonces bueno aquí podríamos escoger cualquier legendario yo por lo menos ahorita me gustaría mucho una capa esta capa que está por aquí capa de la esperanza y ahí está ok entonces si nos ponemos a comprar con los recursos ahí podemos comprar ok ahí estamos claro compramos recursos con recursos esto está muy bien chicos para todas esas granjas ok todas esas granjas se pueden llenar muy bien por aquí aprovechar este evento con las granjas es muy importante porque gastas los recursos aquí arriba y todo esto se te va para tu inventario entonces esto está muy bien para todas esas granjas que van a ir juntando en el inventario muchos recursos que ellos están muy bien muy chévere fíjense que tenemos unos cuantos martillitos ahí tenemos 15 y bueno podemos comprar miren wow tres capas de la esperanza y bueno podemos actualizar por aquí con estos 100 gemas no podemos actualizar y bueno podemos ir avanzando fíjense que aquí podemos comprar aceleradores con miren aceleradores con recurso vale 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 este evento está muy bien porque va mejorando mientras vamos comprando más van mejorando lo que están alrededor esto está muy bien está chévere hay que tratar de aprovechar este evento sí o sí fíjense que ahí nos han regalado tres martillitos más eso está muy bien chicos para que estemos aprovechando este evento a full a full fíjense que ahí tenemos del evento de 7000 gemas vamos a recolectar otra vez las 7000 gemas con ese evento que hay entonces la verdad es que nos va a salir muy bien muy redituable que nos devuelvan todos esos recompensas que bueno ahí le hemos invertido a ella la victoria 7000 gemas y se nos devuelva todo otra vez entonces chicos así estamos ahorita ya tenemos que ir mejorando lo que vemos ahí chicos que es la academia voy a ver si me pasó un poco de oro de la granja chico porque necesito oro para seguir mejorando no tengo oro en estos momentos y el oro es lo más preciado ahora chicos sobre todo para la guerra para la mejora que en la jumper vamos a tener que hacer malabares ok con esto así que bueno vamos a poner por aquí la nueva decoración que estamos viendo que es un muñeco de navidad que está por ahí ok chicos así está la cosa así hemos avanzado hoy hemos avanzado muy bien ya tenemos prácticamente que mejorando el muro y también estamos mejorando el hospital por aquí ok esto no lo vamos a acelerar porque no tenemos así miren tenemos esa oportunidad de acelerarlo para ir poniendo también el hospital un poquito más arriba ok ahí lo ponemos a nivel 23 esto lo tenemos que llevar a nivel 25 para poder seguir mejorando el depósito chicos muchas gracias por todo les traigo más actualización de lo que tenemos aquí para estar avanzando mira lo que se nos vino por aquí muy bien podemos aprovechar esto podemos aprovechar esto esto también con recursos y chicos muy buenos aceleradores y aquí también guau vale salimos premiado prácticamente con esta boutique mercader y todo eso lo tenemos que aprovechar para seguir avanzando chicos yo me despido muchas gracias por todo el evento de las 7000 gemas ha llegado hay que aprovecharlo hay que hacerlo los primeros días para no desperdiciar todas estas oportunidades nos vemos chicos chao chao y y y y Gracias por ver el video.